Resumen de noticias. Descubre gastos médicos, muerte e incapacidad total y permanente en caso de un accidente de tránsito. La Canciller del Estado espera respuesta a la nota oficial a su homólogo argentino, donde le pide pronunciarse sobre el reclamo de injerencia de dos autoridades del país vecino en el proceso electoral boliviano. Las actividades económicas que están congeladas desde el inicio de la pandemia deberán esperar hasta el 14 de septiembre, cuando se prevé que se aprobarán protocolos de bioseguridad. Los carniceros del Alto señalan que el consumo de carne se ha reducido en esa urbe, posiblemente a causa de la crisis económica. Buscan la forma de reactivar sus ventas. Resumen de noticias.